¿Alguna vez te preguntaste cómo sería vivir dentro de una piña? Ahora lo puedes saber. Fans de Bob Esponja junto a Nickelodeon decidieron hacer realidad el sueño de muchos y construir una réplica del hogar del famoso personaje. Y si no fuera suficiente con tener la fachada en forma de piña gigante, al interior se podrá ver adornado con ademanes submarinos y la particular televisión perteneciente a Bob Esponja. Este nada ordinario hotel se encuentra en la playa Punta Cana en República Dominicana.